Soy bautizado como manda el Salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Que a mis pecados borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Ayudando de su luz Proseguir en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Lo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Ayudando de su luz Proseguir en su camino quiero yo No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han querido caminar Te pido a Dios que me guarde en el amor Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Ayudando de su luz Proseguir en su camino quiero yo Música Yo solo espero ese día Cuando Cristo volverá Música Yo solo espero ese día Cuando Cristo volverá Música A mí todo trabajo Para mí terminará Música Música Cuando Cristo venga A su reino me llevará Música Ya no me importa que el mundo Me desprecie por dos pies Música Música Ya no soy más de este mundo Soy del reino celestial Música Yo solo espero ese día Cuando me levantaré Música Música De la tumba fría Con un cuerpo ya inmortal Música 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 Entonces hay triunfante Victorioso yo estaré Música Música A mi Señor Jesucristo Música 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 Ay no habrá más tristeza Música 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 Con los redimidos Al cordero Alabaré Música Ya no me importa que el mundo me desprecie por lo fiel Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial Yo solo espero ese día, cuando me levantaré De la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal De la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal Andemos unidos, un cuerpo ya inmortal Y por ella, digámosle cuando nos ama A mí, es como una doncella A mí, mi madre es una dama Su amor nos entregó sin medida A mí me brindó su cariño Me dio lo mejor de su vida A mí me cuidó desde niño Conmigo ha pasado amarguras Por mí tuvo muchos desvelos Más tú los cambiaste en dulzura A mí me arrullaste en tu seno Dios me dio en mi mujer Una joya de amor, una joya de amor Que enseñara en mi ser la ilusión Tú en tus brazos Tú en tus brazos, allí en la dulzura Madre de Dios Madrecita de mi corazón Mujer, tu amor es un tesoro A mi es como piedras preciosas Y yo tu virtud más que el oro De ti yo aprendí tantas cosas Su amor cual hermosa poesía Sus cantos arrullan mi sueño Su risa me trajo alegría Su amor es del mundo el más tierno Dios me dio en ti mujer Una joya de amor Que encendiera en mi ser la ilusión Yo en tus brazos hallé la dulzura de Dios Madrecita de mi corazón El que crea que está firme Mire que no caiga El que crea que está firme Mire que no caiga Que no vaya a caer Que no vaya a caer Cuando veas que tu hermano está débil No critiques ni murmures Cuando veas que tu hermano está débil No critiques ni murmures Ora por él 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 Cuando veas que tu hermano te ha faltado Llámalo a solas a él Cuando veas que tu hermano te ha faltado Llámalo a solas a él No critiques, no murmures Ni le pegues con el pie No critiques, no murmures Ni le pegues con el pie El hermano que se enoja con su hermano A ese no le ha amanecido El hermano que se enoja con su hermano A ese no le ha amanecido Cuando Cristo venga por su iglesia Ese se queda con el anticristo Cuando Cristo venga por su iglesia Ese se queda con el anticristo Arrepiéntete, reconcíliate Ama a tu hermano Arrepiéntete, reconcíliate Ama a tu hermano Y adelante sigue Arrepiéntete Que no te importe nada Olvida Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Cuántas veces estoy afligido Esperando palabras de aliento Pero es raro Pero es raro el momento Que encuentres a alguien Que te dé consuelo Es más fácil hallar desaliento Y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres Que cuyas palabras son Como golpes de espada Y de adelante sigue Que no te importe nada Olvida Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar El sentarse en la silla Criticando todo Es fácil de hacerlo Es por eso Es por eso que hay muchos Que hablan bonito Pero nunca hacen nada Y de adelante sigue Que no te importe nada Que no te importe nada Que no te importe nada Crucificado Hoy por su gracia Hoy por su gracia me salvo Y con su sangre me limpio Él pagó una deuda Que yo no podía pagar Pagó mi deuda Y no era deuda Y no era deuda Era mi deuda Y la pagó Yo necesitaba En mi vida un redentor Hoy canto una nueva canción Sublime gracia Se entonó yo Él pagó una deuda Que yo no podía pagar En cada día al andar Mi vida era soledad Liena de problemas Y dolor al transitar Oh, pero un día Él me cambió Abrió mis ojos Y me salvó Él pagó una deuda Que yo no podía pagar Pagó mi deuda Y no era de él, era mi deuda y la pago Yo necesitaba en mi vida un reventor Hoy canto una nueva canción Sublime gracia y tono yo Él pagó una deuda que yo no podía pagar Y no era de él Señor, ten misericordia por todos aquellos que viven perdidos Así como a mí llegaste, sanaste mi herida, me has dado la vida El precio que tú pagaste no es oro ni plata, sino fue tu sangre Por todas aquellas almas que aún están perdidas y quieran salvarse Jesús, sólo a ti te pido Hoy que estás sentado a la diestra del Padre Que me llenes de tu escrito santo, me guíes con tu mano Y que mi alma te alabe Música Ahora, en mi nueva vida Mi corazón se goza y mi carne te alaba Música Pero este gozo que siento No me lo dio el mundo, me lo dio tu palabra Jesús, tú eres el verbo Jesús, tú eres el verbo Estabas en el cielo, vivías con el Padre Música Mas tú Eres el Dios vivo Bajaste a la tierra Bajaste a la tierra Fuiste crucificado Por amor Para salvarme Para salvarme Música Música Me viste a mí Música Cuando nadie me vio Música Cuando nadie me vio Me amaste a mí Música Cuando nadie me amó Música Y me vio Y me vio Y me vio Y me vio Yo soy tu niña Música La niña La niña de tus ojos Música Porque me amaste a mí Música Me amaste a mí Música Me amaste a mí Música Música Y me diste nombre Me amaste a mí Te amo Te amo Más que a mí Música Te amo Más que a mi Música Te amo Más que a mi Música Música Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Y me viste nombre Te amo más Que a mi vida Te amo más Que a mi vida Te amo más Que a mi vida Te amo más Música Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Sí, sí Nos vamos a gozar 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 Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Así se alaba Dios Alzando las manos todos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así se alaba Dios Vamos a alabar a Jehová, compañero y danza Vamos a alabar a Jehová, compañero y danza En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Música Cuando a mí me toque dejar este mundo Para estar en otro más lindo y mejor Yo estaré reunido con los que se han ido Para cantar juntos a nuestro buen Dios Música Las penas que sufran después de mi ausencia Quiero que las pongan en Cristo Jesús No quiero tristezas ni que prendan velas Porque estoy con Cristo y Cristo es mi luz Música Yo no quiero llantos cuando yo me muera Música Lo único que pido se rindan a Dios Música Para cuando partas de este mundo ingrato Y luego reunidos demos gloria a Dios Música La Biblia nos dice que el rico y el pobre Están muy distantes en cada lugar El pobre gozando y el rico sufriendo Porque nunca quiso su vida en menta Música Yo no quiero llantos cuando yo me muera Música Lo único que pido se rindan a Dios Música Para cuando partas de este mundo ingrato Música Y luego reunidos demos gloria a Dios Música 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 Música